hola un día más en mi canal hoy os traigo un tutorial sencillito pero resultón ideal para aprovechar los retales es una funda de móvil que también puede servir para llevar las gafas las llaves cuando vayáis por ejemplo a alguna excursión o pasear por la playa caminar por la montaña cualquier cosa cuando no quieres llevar algún bolso súper grande aquí pues caben cuatro cositas más importantes que nos hacen falta así que os dejo el tutorial espero que os guste como a mí y que disfrutéis mucho si todavía no estáis suscritas a mi canal pues os invito a hacerlo y comentar y dar un like pues esto siempre es un apoyo para los creadores de contenido muchísimas gracias y que paséis muy bien para este proyecto vamos a necesitar una friselina que sea termo adhesiva no demasiado gruesa dos retalitos de 5 x 4 de tela estampada un cordón esto ya cada una a su medida un cierre de imán puede ser de coser o de poner después dos piezas de 31 x 13 y también dos piezas que son para la base exterior e interior que serían de 57 x 19 vale primero vamos a trabajar en la parte en las piezas exteriores entonces yo esto voy a utilizar este retal para la tapa y este retal voy a utilizar para la parte exterior y aquí es donde vamos a colocar nuestra friselina vale yo no tenía un retal entero pues mira lo he cortado he recortado dos y no pasa nada y aquí también en la tapa vamos a poner cubrir la tapa y ahora esto vamos a planchar ya tenemos nuestras dos piezas planchadas junto con la griselina está también y ahora doblamos la tela de la base para saber dónde está la mitad aquí voy a poner un alfiler y ahora está igual pero en vertical marcamos también encaramos las dos piezas derecho con derecho este alfiler de abajo podemos quitar para que no moleste y ahora vamos a coser y ahora vamos a coser desde aquí hasta aquí a lo largo a la medida de pata y ahora y ahora hacemos lo mismo con las piezas interiores doblamos la tela y ahora hacemos lo mismo con las piezas interiores doblamos la tela vertical y ahora vertical doblamos esta y encaramos cara bonita con cara bonita y ya tenemos las dos piezas cruzadas ahora también encaramos derecho con derecho y en esta parte superior que será nuestra y ya tenemos las dos piezas cruzadas ahora también encaramos derecho con derecho y en esta parte superior que será nuestra la tapa de la tapa de la funda marcaremos aquí un poquito para que deje como para que quede un poquito más yo pues he utilizado un hilote si tienes un metro o cualquier cosita que incluso puede servir un hilo de cono y ahora pues todo esto vamos a poner o puedes poner los alfileres o las pinzas lo que os guste más lo ponemos en todo en las dos piezas para que no se muevan sobre todo en la hora de coser aquí también porque tienen que coincidir las dos piezas y ahora aquí desde aquí por ejemplo hasta aquí dejaremos abierto aquí no vamos a coser vamos a coser todo a partir de aquí todo lo de arriba todo esto hasta aquí en un centímetro vale pues yo voy a coser aquí vamos a coser aquí vamos a coser aquí ¡Gracias! 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 Se juntan a las cosuras. Y ahora pues vamos a dar algo. Y ahora pues vamos a dar algo. Vale, lo vamos a cortar y luego cosemos todo el fondo. Vale, una vez que tenemos ya todo planchado, pues cosemos todo el borde en una distancia más o menos 2-3 milímetros. Voy a empezar aquí para cerrar este boquito como un poquito. Y ahora pues vamos a dar algo. 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 Y ahora vamos a dar algo. y vamos a dar algo. Y ahora vamos a dar algo. Desde este lado. Desde este lado así aquí marcamos 11 centímetros. 11 centímetros. 11 centímetros. Y ahora vamos a dar algo. Y ahora vamos a dar algo. 11 centímetros. 12 centímetros. 11 centímetros. Y ahora vamos a dar algo. Aquí le matamos para que no se desagrade de hermosa agua, no se nos quitan las costuras. Mi máquina ya tiene corta hilos, o sea, corta sola, pero siempre deja un poquito de hilo. Y ahora otra. Lo retiramos y lo retiramos. Ahora vamos a abrir. Esta parte abrimos junto así. Y esta también abrimos así. Y la última también. ¿Veis? Y ahora esto vamos a planchar. Ahora vamos a hacer unos nuditos en nuestro cordón. ¿Veis? Así está planchado. Cuando doblamos quedaría así. Entonces las presillas tendrán que estar colocadas aquí. ¿Vale? Entonces vamos a... Primero yo lo pongo el cordón y coloco aquí. Y ahora otro lado. Hago lo mismo. Así no tengo que pasar luego el cordón, sino hago ya. Y ahora para tener cosido. No. Vale. Claro. Tengo que ser al revés. Tengo que poner así. De esta manera. Y ahora vamos a rematar aquí un poquito a coser para que no se nos mueva. Ahora. Abrimos. ¿Veis? Voy a cortar un momento la pinza. Y hago unas puntadas puntadas para que no se nos mueva nada. Y aquí lo mismo. ¿Veis? Así ya lo tenemos nuestras piezas cosidas. Ahora lo que vamos a acabar nada. Ya falta poquito. Simplemente juntamos esta parte con esta. Vamos a poner aquí los... Las pinzas. Y coseremos también más o menos como esta puntada. 2-3 milímetros. Y este lado igual. Tiramos un poquito el cortón para que no moleste. Ponemos las pinzas. Y también de aquí hasta el final. A ver. Como haremos. Así. Levantamos. Y esta tía quiere matar. Vamos quitando los alfilores o las pinzas. Poco a poco. Pociendo aquí en el borde. Aquí podéis levantar un poquito. Remazamos. Y aquí esta pieza ya tenemos acabada. Ahora solo para otro lado. Ahora solo para otro lado. Otro lado igual. Y ya empezaremos de este lado. De abajo. Levantamos. 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 Y ya esta. Ahora falta poner el imán. Aquí al final. Vamos a poner un snap. Simplemente. O un imán. Pero de coser. Porque es más fácil. Luego. Luego. Para colocar. Para saber dónde tiene que estar el imán. Si hubierais hecho un imán magnético. Pero de cortar y tal. Pues habría que poner antes. Para que no se va. Porque si lo pongo ahora. Pues aquí se va a ver feo. Y no me gusta. Entonces voy a poner un snap. Y ya esta. Y ahora. Para que no se nos abra. Así. Demasiado. Pues coseremos. Un poquito. Aquí. Es. Esta parte. Una vez. Me coseré. Y. Y. Este. Largo. Y. Y. No solamente estas. Dos casas. y ahora ponemos yo pondré así un color verde también lo marcamos doblando la tapa marcamos donde está el centro y ahora ponemos aquí y ahora un aprieto y ya estaría estaría listo ¿qué os gusta? pues ya está, lo tenemos nuestra funda hecha creo que ha quedado muy bonita espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo como siempre